Música Ya es que me has pillado el campo Si hay alguien que sepa tocar Ya no puede probar de tocar a Pablo Sin ningún pudor Bueno, creo que era el que era el otro Guaña Yo tampoco Bueno, ya lo ves Es un experimento muy divertido Es un experimento donde tenemos a Pablo estupendo Pero tampoco es un buen experimento Vamos a ver para mí cuáles son buenos experimentos Y al final la idea es cómo trans... Un aplauso para Pablo Crece muy rápidamente Cuando una cosa se dilata y hay un espacio limitado Fijaros, ya se ha puesto roja Perfecto Ya está Cuando lo pongo así corto la conectividad Pues hacia la de la copa Y cuando lo vuelvo a poner así Recupero la conectividad Todo eso, todo lo demás era una floritura Pero la hacemos para captar la atención Como me dijo una persona de la televisión Que sabía mucho de hacer televisión Me gustó mucho esa frase Nunca guarde lo bueno para el final Lo bueno siempre al principio ¿De acuerdo? Todos los estudios de los estudios Dicen que en una conferencia En una charla La gente no se acuerda de todo Se acuerda del principio y al final Un principio impactante Que en final es esposo El medio Lo olvidamos Por tanto Empezar con un principio impactante Con un principio que genera la sorpresa Lo que pasa es que a este experimento Le faltaría el segundo punto Que es conectar ¿Cómo conseguimos conectar? ¿Cómo conseguimos conectar toda una cosa Como es este tubo Que realmente ni lo tenéis Ni... Déjame, déjame el tubo original primero Es un tubo que ni tenéis Ni lo vais a hacer nunca Pues vamos a intentar que esto nos conecte Con nuestro día a día, ¿no? Y lo vamos a hacer Pues haciendo un segundo tubo ¿De acuerdo? Hemos oído el tubo primero Podemos incluso volverlo a escuchar Perfecto Vale, y ahora vamos a escuchar El segundo tubo Todo más claro Lo mismo, ¿no? Este primer tubo Era el que Que me construí en su día Pero me faltaba conectividad ¿Vale? Escuchar el sonido del primer tubo Y ahora vamos a escuchar El sonido del segundo tubo El segundo tubo Nos va a añadir la conectividad Bueno, se oye la mente El tubo sigue siendo una cosa ajena A nuestro día a día Pero lo que no es ajena Es el segundo que ha pasado Si os habéis fijado Que seguro que sí Habéis visto que el tubo pequeño Suena diferente que el grande Y suenan Pues con frecuencias diferentes El tubo pequeño suena más agudo Que el tubo más grande Cuando el tubo vibra Al aire Le resulta más fácil mover El pequeño que el grande Es lógico, ¿no? Una cosa pequeña Yo la muevo más fácilmente Que una cosa grande Y al mover el pequeño Más fácilmente Que el tubo grande Hago que se mueva más rápidamente Y vibra más rápidamente Por lo tanto Una nota más aguda En un arpa En un tambor La mayoría de instrumentos O por tensión O por volumen Trabajan con el mismo principio Todo el mundo ha visto un arpa Alguna vez Y ha visto que hay unas cuerdas Más pequeñas Y luego unas cuerdas Más grandes Y si ha sido observador Ha visto que las cuerdas Más pequeñas Suenan más agudas Que las más grandes Con la mayoría de instrumentos Como os digo O por tensión O por longitud Pasa el mismo fenómeno Por tanto los tubos Que eran un experimento Que era ajeno Ya conectamos con algo Que a nosotros No nos resulta familiar Pero todavía nos falta Otro ingrediente Para mejorar eso Se ha dicho El quinto ingrediente Y el quinto es Un poquito de humor Así se tiene que Como decía Jorge Backensberg Está bien que tenga Regorto No hace falta Que tenga Reinos mortos Ese humor Nos lo va a dar La cuarta Cosa Que es la participación Con la mayoría Vamos a conseguir Un doble objetivo Vamos a hacer Que este elemento Nos conecte mejor Y además Vamos a dar Un punto de humor Y de participación ¿Cómo lo vamos a hacer? Muchas gracias Tú me vas a ayudar A que este experimento No te sientes No te sientes Ahora lo tengo Lo podamos Transformar En una cosa participativa El tubo no lo es Pero yo creo Lo que se ha dicho antes El experimento Lo tiene que hacer La gente No nosotros Y lo que sí Que es participativo Es la caña Una caña Para absorber Todo el mundo la tiene Y entonces Lo que vamos a hacer Es Darle una caña Darle una caña A Nuria Tú fue el matriz Que yo Nuria ¿Vale? Achafa La caña A Valardel Tenemos que hacer Que la punta A aquel extremo O la al de Dizaher Tengo que hacer Que la caña Que es planita La segunda cosa Es cortar la caña En forma de hacer Y la tercera cosa Es que nos hemos de Abojar un poquito Los labios Para soplar Con intención Si yo soplo Así La caña No sube Pero si me voy Con otro labio La caña Así sube No yo A veces A veces cuesta un poco ¿Eh? Bueno ¿O ACP? Semi B Pero Te haya hablado Una amiga Y cuando comence Vale No pasa Si no Ella me va a ayudar Igualmente Cogiendo Coge las tijeras Las paquestas Y entonces Vamos a ver El fenómeno Otra vez ¿Por qué? Esta es la realidad Yo no soy un tipo De gracia Pero la gente Es mucho más graciosa La gente Es mucho más divertida Entonces si alguna vez Deseis Hostia Yo no tengo la vis cómica Porque no es el caso Con la participación Arrabia de 30 Dicimos este punto Igual Mayoras igual ¿Por qué? Puede horrible Puede horrible Agapa las tijeras Y Tallaras Te añadras la caña Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho con los tubos Pero con una caña La gente Lo puede hacer Y ya está ya Por aquí Por aquí Por aquí Hasta el límite De mi nariz Pero sin cortarme la nariz Pero la mía La mía Ahora Y vosotros Sabéis como cambia La frecuencia Y como a medida Que se hace más pequeña El tránsito Vira más rápidamente Y por tanto Tenemos una ruta Más aguda Y otra Cluca de luz Para comenzar ¿Vale? La atmósfera Nuestra Que está presionando Nuestro cuerpo Es que nosotros No lo notamos Porque tenemos Nuestra tensión interior Se compensa Maravillosamente Y eso hará Que la tarjeta Aguante Lo que pasa Es que A lo mejor Un, dos, tres Vamos a girar la copa Ana encima De la cabeza de Pablo Acostumbra a salir Este experimento Pero yo he dicho Cuando hago este experimento Digo la verdad Este a veces no sale Si no sale Se nos queda a nosotros Una cara de tonto Tremendo Y la gente ríe Y aplaude Y diez Un aplauso Para los dos Para los dos Aplausos